Música Hablar de muerte para los niños de la tierra caliente de Michoacán es tan común como temerario, para ellos el mayor reto de su vida es que su familia sobreviva a los enfrentamientos armados que casi a diario se registran en la región. Cuando estás escuchando los vallos te dan nervios, te pidas cosas feas. Fíjense que me llevaba a morir a alguien. Y corremos para una casa ante mi tía y nos escondemos allá debajo. ¿Y mira, está la balacera que se nos es? ¿Están rezando? ¿Están platicando? Sí, estamos rezando. ¿Qué besan? Que le pidamos que no haya tanta balacera que ya se acabe. ¿Tú da miedo? Sí. ¿Qué te has llegado a imaginar con la balacera que te imaginas? Que busque a alguien, se puede morir, porque el otro día en el alcalde se agarraron la balacera, ese, ahí estaba mi abuelito. Que un día estén en un lugar que ellos estén a juego cruzado, ese es el miedo. Yo le pido a Dios que Él los ilumine y que Él quite los malos pensamientos de estas personas. Escuchar balazos, sobrevuelo de helicópteros y aviones, así como ver de cerca a personas con armas de alto poder, es algo que aunque cotidiano no deja de generar miedo a estos niños, cuyo único pecado es habitar una zona de alto riesgo. Helicópteros, aviones de guerra y por las armas que sonaban. ¿Conoces de armas tú? Sí. ¿Quieres saber de las armas? A ver, platícame, ¿qué tipo de armas conoces? ¿Cuál es la que más te gusta? A mí no me gusta ni una arma. ¿Y una arma? ¿Por qué? Porque no las gusta tocar. ¿No las gusta tocar? ¿De qué armas conoces? ¿Cuáles sabes que existen? ¿Qué calibres? R15, calibre 50, cuernos, bazookas y lanzagranadas. ¿Las has visto cerquitas? Sí. ¿Ahí en tu comunidad? Sí. ¿Y les tienes miedo? Sí. ¿Te ha tocado las balaceras? Sí, está muy feo. ¿Cuánto duran? A veces como una hora o media. A veces rezamos para que no pase nada. Me da miedo porque hay mucha gente armada, ahí se la pasa mucha gente armada. ¿Se esconden ustedes cuando pasan? Sí, abajo de la cama. Muy bien nerviosa pues y sientes pues que te vas a morir pues así, sientes muchas cosas. Para los habitantes de estos municipios es difícil llevar una vida tranquila, cualquier actividad que realicen en la calle lleva un alto riesgo. Había un partido de boli y si hubo una, pues llegaron ahora sí agrediendo ahí a la gente. Acurrucarnos y rezar, persinar a los cuatro vientos a que nos cuide Jesucristo la Virgen, el único. ¿Cuánto duramos? Pues esa vez duró como unos 40, 45 minutos. Es que había mucha gente de mi rancho ahí, también estaba mi papá, porque es que había jugado de boli, pues se fue toda la gente ahí y pues me dio miedo pues. Rezamos, pues ahí todos los rezos con mi mamá y mi abuelita. Me da nervio porque me ha tocado que se han ido a mi hija, la mayor, se ha ido a la prepa y ha habido balacera ahí cerca de la escuela y me da nervio. Y luego ella como que es nerviosa y se trama, se queda parada, no sabe ni qué hacer. Tal vez lo más fácil para ellos sería emigrar a otro lugar, pero además de que caricen de los recursos económicos para hacerlo, no pierden la esperanza de que su comunidad recobre la tranquilidad algún día. ¿Cómo te gustaría que fuera tu comunidad? Que no hubiera tanta balacera y que viviéramos bien todos. ¿Has salido otra vez de tu comunidad? ¿Has ido a otro lado? Ah, sí. ¿A dónde? A Jalisco. ¿A Jalisco? ¿A qué vas allá? Es que allá está mi casa y allá vivía, allá nació mi papá y allá éramos. ¿Y te gustaría irte para allá mejor? Sí. ¿Por qué? Pues nomás que allá no hay tanta barcel. Quieres salir, pero ahí a uno le toca vivir. ¿Por qué no se va? Pues no hay posibilidades de salirse del rancho, porque para salirte de tu rancho tienes que dejar donde vives y buscar donde vivir. Está difícil. Está difícil. ¿El trabajo cómo está? No hay trabajo casi. ¿Por lo mismo? Por lo mismo. De febrero a la fecha, la inseguridad en la tierra caliente de Michoacán se agudizó. Escuelas de la región suspendieron clases durante varios días y las que siguieron operando pidieron a los padres de familia firmar un documento que los evadía de responsabilidad ante cualquier hecho violento. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV.